¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Paz RONY Y Ángel Y bienvenidos a un nuevo video Nuevo día en Barcelona Aquí en esta hermosa ciudad Amigos míos y hoy va a ser un día Extraordinario Porque hoy toca Ir a la inauguración del torneo 5v5 Aquí en Barcelona En el Estadio Olímpico Ya vamos para allá Toda la gente me está esperando ahí abajo de Gator Me está esperando amigos Va a ser muy increíble No se lo pierdan Quédense hasta el último minuto Y ojo, ojo, ojo Que puede ser Que convivamos Con una estrella del Barcelona Del Barcelona Oh my god, oh my god, oh my god Va a ser increíble amigos No se despeguen ni un segundo No parpadea por Dios Que esto va a ser increíble Y nada, la inauguración del torneo 5v5 Aquí en Barcelona Y convivencia con un jugador del Barcelona ¡Oh! ¿Qué pasa con Dios? ¡Vamos! Bueno amigos, ya estamos en el 5v5 Ya estamos en el 5v5 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Somos par ¿Para? Aquí Gracias Gracias ¡Vamos, pues! ¡Wow! Silvia, hoy Guate juega contra Perú ¿Cuándo? Hoy ¿De verdad? Sí, de verdad ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Increíble 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 Que increíble Bueno muchachos Aquí tenemos el Gator Schedule de hoy Pitch number 1 ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Pitch number 1 Aquí está mi hermoso país Aquí está mi hermoso país Guatemala Contra Honduras Guatemala Contra Honduras En la pitch number 1 Campo número 1 Me imagino que es O es esta O es esta Luego Busquemos otra vez a Guate Aquí está Pitch number 3 Match número 1 Guate contra Perú Este es el listado de hoy, amigos Guatemala contra Perú Hoy ¡Woohoo! ¡Aquí va el chavos! ¡Aquí va Guate! ¡Vamos, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, muchachos! ¡Con ánimo, Guate, hombre! ¡Con ánimo, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Así es! ¡Así es! Los chapines ya se están cambiando ¡Qué emoción! Ya se están cambiando para el partido A las 11 de la mañana Ya en unos 50 minutos Su primer partido contra Perú Ya se están preparando los chavos Ya se están preparando ¡Vamos! Muchachones Salen a la cámara ¿Qué onda? ¡Ya listos! ¡Ya listos! ¡Ya listos! ¡Bien, hombre! ¡Con ese ánimo, muchachos! ¡Con ese ánimo! ¡Me llega! ¡Prove, ¿cómo está? ¿Ya listos para ser campeones? ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! Palabras antes del partido ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¡Aca están los canadienses! ¡Se hacen bien todo lo que pasa! ¡Atrás de nosotros! ¡Por favor! ¡Bien, vamos a salir bien el partido! ¡Muy bien! ¡Dame el puño! ¡Dame el puño! ¡Bien, hombre! Palabras antes del partido Palabras antes del partido, muchachos Palabras antes ¿Cómo te sentís? ¡Bien, hombre! ¡Emocionado! ¡Ya calentando por el partido! ¡Ya calentando que juega contra Perú! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! ¡Ya juega contra Perú! ¡Ya los patados están calentando! ¡Uh! ¡Venga! ¡Bien, izquierda, derecha! ¡Y siquiera la escucha aquí en el rondo! ¡Uy! ¡Bien, hombre! Inicio a esta tercera edición de Game Con el 5 de 5 Y esperemos que esas sonrisas no se borren de sus caras Los señores coaches de Barcelona Amigos, ya estamos a punto de comenzar este kitchen 5v5 desde Barcelona El equipo de Guatemala ya está calentando Ya están preparadísimos para enfrentar a Perú Primer partido aquí en el Game Con el 5 de 5 ¡Madre mía! Va a estar buenísimo Guatemala tiene que quedar campeón, amigos Guatemala tiene que quedar campeón Y bueno, la cobertura aquí con el Ni muy narrador, ni muy comentarista, ni muy peronista Ni muy todo ¡Ja, ja, ja! Aquí, ahorita comienza el Game Con el 5 de 5 contra Perú ¡Vamos! ¡Viene! ¡Ya tiene frente y le puede pegar! ¡Cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cerca! ¡Cerca! ¡Madre mía! ¡Qué buenos primeros minutos por parte de Guatemala Con toda la presión no deja jugar a Perú No lo deja jugar Ahora viene Barrios con el despeche Barrios con el balón Viene para García García atrás No le viene el condón ¡Viene Barrios lo puede pegar al arco! ¡Espúen para el arco cerca! Viene Pato García Pato de nuevo Pato de nuevo ¡No! ¡Aquí veo mucho militanta también en Guatemala, en Perú! ¡Gol! ¡Con el devuante! ¡Con el devuante! ¡Bien, hombre! ¡Viene Caraco! ¡Así es, hombre! ¡Así es! ¡Bien, muchachos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Baris! ¡Baris! ¡András con Dani! ¡Dani tiene que ir con el balón! ¿Para dónde va? ¡Puede ganar para la edición! ¡Baris! ¡Baris le puede pegar al arco! ¡Baris le puede pegar al arco! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, hombre! ¡En frente! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Golaco! ¡Bien, muchachos! 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 pero miren esa hermosura medio tiempo Guatemala 4 contra Perú miren que hermosura muchachos que hermosura 4 a 0 medio tiempo Guatemala 4 a 0 al medio tiempo contra Perú grandes hombres grandes golando golando chicos que guante que guante ahí estás ahí estás ahí estás gol bien muchachos golazo bien guante 6 a 0 bien hombre amigos estamos en el segundo partido de Guatemala en el 5 Guatemala contra Honduras Tegucigalpa van 0 a 0 pero yo sé que Guatemala va a ganar yo lo sé lo sé vamos a ver el partido vamos vamos a la nombra a la nombra no vamos hombre vamos 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 dale amigo Guatemala empató 1 a 1 contra Honduras en este segundo partido en el primer día del Game 3 los mantendrán tanto y siempre estaré en las finales este sábado para las grandes finales que ojalá Guatemala clasifique Guatemala tiene que clasificar y ahora solamente le toca jugar contra República Dominicana y contra Paraguay Paraguay República Dominicana y Paraguay tiene que jugar guate y tiene que ganar esos dos partidos igual los mantendrán tanto pero amigos esto fue el video de hoy ya saben que si les gustó el video se pueden suscribir a mi canal con el botón que está aquí abajo botanle like y compártelo con tus amigos amigas, novios, novios, primos, primos y abuelas, abuelas con todo su círculo familiar yo soy Angel Paz Roni muy ángel los amo amigos y miren esto miren este video de 8 segundos con un jugador del Barcelona solo eso me permitieron amigos un video de 8 segundos con este jugador del Barcelona que es para mi cuéntenos madre mía increíble increíble veanlo los hago amigos está promocionado Marcandré un saludo para Guatemala por favor es un sueño saludos a Guatemala bien gracias gracias